Música 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 Que no contarte lo que ha pasado, ya que el día en tu Cristo me salvó, hasta mi nombre me lo han cambiado, ahora me dicen Aleluya, Aleluya Con los que miran, no me saludan, no hasta boca se ven en mi, que me aman loco, no me comprense, que no es que entiende lo que Cristo ha hecho en mi Que importa el mundo, si me desprecias, yo soy cristiano, evangélico y feliz Me dicen en la escuela, también en el trabajo, también en la calle, también en el trabajo, también en el trabajo Que no es 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 que Quiero darte mi cemento Y solta que sale del corazón No quiero darte una que no me cueste Solo la que sacrificie y ofrece Recibe la señora y te la brindo Y te desagradable ante tus pies La vida, la vida de los cielos Y te llamarás bendición hasta que sale a bundes Bienaventurada soy bendición hasta que sale a bundes Y derramará la impresión hasta que solo acude Y la aventurada soy ¡Eh! ¡Muchas felicidades a nuestra hermanita Marcela! ¡Es tu día! No quiero darte una que no me cueste Solo la que sacrificie y ofrece Recibe la señora y te la brinda De esa agradable ante tu piel Como la ciudad que Dios lo que tenía Y si quiero entregarte mi corazón Y ofrendas voluntarias Y no siento que contar De mi labio nace la quiero cantar Y derramará la impresión hasta que solo acude Bienaventurada soy Y derramará la impresión hasta que solo acude Bienaventurada soy Y derramará la impresión hasta que solo acude Y derramará la impresión hasta que solo acude Y derramará la impresión hasta que solo acude Bienaventurada soy ¡Eh! Y derramará la impresión hasta que solo acude Y derramará la impresión hasta que solo acude ¡Eh! Y derramará la impresión hasta que solo acude Y derramará la impresión hasta que solo acude Canto aleluya Por eso yo canto Gloria, aleluya, mi salvador Por eso yo canto Canto aleluya Por eso yo canto Gloria, aleluya, mi salvador Allí no habrá Tristeza ni llanto Allí no habrá Tristeza ni llanto Por mi Jesús Que me fue preparado Porque mi Jesús Que me fue preparado Por eso yo canto Canto aleluya Por eso yo canto Gloria, aleluya, mi salvador Por eso yo canto Canto aleluya Por eso yo canto Gloria, aleluya, mi salvador Yo tengo un hogar Más allá en el cielo Yo tengo un hogar Más allá en el cielo Donde mi Jesús Que me fue preparado Donde mi Jesús Que me fue preparado Por eso yo canto Canto aleluya Por eso yo canto Gloria, aleluya, mi salvador Por eso yo canto Canto aleluya Por eso yo canto Gloria, aleluya, mi salvador Allí no habrá Tristeza ni llanto Tristeza ni llanto Allí no habrá Tristeza ni llanto Tristeza ni llanto Por eso yo canto Por eso yo canto Gloria, aleluya, mi salvador No, no. 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 No, no.